Buenas noches amigos del Diario TV, nos encontramos en Riberas del Bravo, etapa 7, donde hace unos momentos se develó este monumento a Juan Pablo II, a unas horas de que se lleve a cabo su beatificación en el Vaticano. Aquí estamos, me dices tu nombre por favor. Es Jesús Manuel Caldera, seminarista. ¿Qué tal? ¿Nos podías comentar de qué trata este evento? Claro que sí, es un evento que se está realizando para invitar a toda la comunidad de Ciudad Juárez a la develación y a las fiestas previas y que se llevarán mediante la beatificación de su santidad Juan Pablo II. Es un evento que está convocando a la comunidad de aquí de Riberas, ya que ellos son los que con el apoyo y el esfuerzo lograron conseguir que se pudiera poner aquí este monumento a su santidad. Y como podemos ver y escuchar, pues desde la danza, desde la gente que se está reuniendo aquí, porque es un lugar 100% familiar, es un lugar de evangelización, pues están acompañándonos en esta fiesta de gran alegría para todos los católicos, principalmente para aquellos que sintieron más cercano a la presencia del Papa, del Papa mexicano, como él se hacía llamar. Y pues es un sencillo homenaje que estamos realizando aquí, el cual comienza el día de hoy a las 10 de la noche con una asamblea de alabanzas, para proseguir con una misa en la cual se va a pedir por intercesión de su santidad para aquellos enfermos, es una misa de sanación para los enfermos, continuando así con la interpretación de varios cantos en honor a su santidad, por varios foros de aquí de la comunidad, para dar paso así a aproximadamente dos y media, tres, y enlazarnos en vivo para transmitir la misa de beatificación de su santidad Juan Pablo II.